series van y vienen pocas de ellas son capaces de trascender por décadas normalmente estos puestos están ocupados para series norteamericanas por la gran influencia y marketing que las han colocado en nuestras pantallas durante años sin embargo el chavo del ocho es una de las pocas series que ha roto este estigma sin embargo a pesar de ser un programa familiar este en más de una ocasión mostró contenido inapropiado por ello toma asiento ya que hoy veremos las cinco veces que el chavo del ocho mostró contenido ofensivo número 5 el chavo del ocho cree que don ramón y el profesor girafales son pareja en el capítulo titulado declaración a doña florinda de 1974 el profesor girafales busca don ramón para que le dé consejos de cómo declarársele a su amada el chavo sin querer escucha parte de la conversación creyendo que don ramón está enamorado del profesor girafales después de ello muestra cierto desagrado con don ramón como si de alguna clase de ligera homofobia se tratara pues en varias ocasiones este intenta hablar con el chavo pero este lo pacha de raro número 4 la pelea de don ramón y el profesor girafales en el episodio titulado confusión de cartas de 1975 se ve una de las escenas más épicas y graciosas de la serie pues don ramón y el profesor girafales se retan a una pelea sin embargo el trasfondo es poco gracioso pues el profesor de la escuela así como un padre de familia de uno de los alumnos se agarran a golpes en frente de los niños y para hacer esto aún más extraño casi todos los golpes terminan en la cara de kiko a partir de este puesto las escenas suben de tono considerablemente ya que las anteriores pueden tener algún punto de aceptación pero las gestas por ver y escuchar son sumamente extrañas número 3 el chavo del 8 se come los peces de don ramón en el capítulo titulado los pescaditos de colores de 1979 muestra dos extraños momentos el primero gira sobre los peces de don ramón quienes misteriosamente están desapareciendo este asume que es el gato de niña florinda quien se los está comiendo así que decide matarlo como si un toro de lidia se tratara con esto que capota en mano para atrás el animal tanto el chavo como la chilendrina lo ven con admiración como don ramón mata al gato el segundo momento es al final del capítulo pues se revela que el chavo es quien se come vivos a los peces de don ramón un capítulo muy extraño pues el maltrato animal es algo que se vio varias veces a lo largo de la serie número 2 exceso de violencia el uso de violencia en el chavo del 8 es algo extremadamente recurrente pues prácticamente todos los episodios constan de este momento sin embargo existe un capítulo que llevó esto al límite en el capítulo titulado el carpintero de 1972 es un capítulo que hasta el día de hoy es muy polémico pues son demasiadas las escenas de violencia y sangre que se muestran pues don ramón se corta el dedo y muestra un ligero sangrado se desata una pelea grupal entre los que participan todos los personajes del elenco tanto niños como adultos intercambiando golpes con puños patadas y objetos como martillos al final del capítulo el señor barriga sale en camilla lleno de moretones y con sangre este capítulo fue censurado debido a la extrema violencia que se presentaba puesto número 1 este puesto no necesita una explicación muy amplia es más velo tú mismo así como lo acabas de ver don ramón apagó un cigarro en la mano de kiko si consideramos que en el programa kiko es un niño básicamente un adulto tomó la mano de un niño y apagó su cigarro a un encendido en su palma existen escenas en las cuales el guión fue más allá de lo permitido es cierto que eran otros tiempos y quizás era relativamente normal pero incluso a más de uno de aquella época estas escenas los llegaron a perturbar la risa es una expresión de triunfo del cerebro si te ríes por un chiste es porque lo entendiste chespirito si el vídeo fue de tu agrado te invito a suscribirte si así lo deseas si ya lo estás te recomiendo activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos también a que te des una vuelta por el canal donde encontrarás una gran variedad de vídeos que serán de tu agrado en la parte de abajo te dejo mis redes sociales para que estés en contacto conmigo gracias por visitar